Se te escapa de las manos nuestro Kurt Cobain, pero ahora recordemos al original. Adelante. En Yo Soy se presenta Kurt Cobain. En Yo Soy se presenta Kurt Cobain. En Yo Soy se presenta Kurt Cobain. ¡Gracias! 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 No, 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 no 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 You know you're right You know you're right You know you're right You know you're right Muy bien, muy bien No, me preguntaban En la calle si la voz de nuestros participantes era grabada o algo... bueno Les digo que no Absolutamente todas las voces de nuestros participantes son en vivo Son verdaderos artistas, así que palmas para todos ellos, por favor Kurt Cobain Mucha gente te sigue, mucha gente te escucha, mucha gente te quiere Y hoy con el pelo rojo no sé qué va a suceder Estamos listos para escuchar la opinión de nuestros jurados Comenzamos con Mari Carmen Marín Adelante, Mari Kurt, con nuevo look Muy bien Veo que estás dominando muchísimo más la guitarra con la zurda Te felicito Hoy que has tenido, tocabas muchas más fuertes Muy bien Me gusta cómo juegas con el matiz de tu voz Entre los suavecitos, ahí te vas bien fuerte Tienes muchos recursos muy buenos de... 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 ¿Tu nombre? Mauricio Tienes... Ramiro Ramiro Es que le gustó la presentación que se distrajo Todas las cosas suceden Después de haberle dicho Kurt Cobain Ya que no le puedo decir No se pasen también Así que muy bien De verdad te felicito como siempre Sorprendiéndonos Muy bien Muchísimas gracias Mari Carmen Marín Ferdinando Perdón, Fernando Su opinión Un ratito, por favor A mí lo de la guitarra todavía no me convence De verdad, todavía no me convence la guitarra Pero... Pero no sé de qué puede servir si la voz es igualita Muchísimas gracias Fernando por el comentario Don Ricardo, lo escuchamos Como conversábamos en un inicio Cuando ya hemos llegado a este nivel de la competencia Y viendo el nivel de los artistas que están ahí sentados Que te han precedido Los que compiten el día de hoy, compiten el día de mañana Todo se vuelve muy difícil para nosotros Ya empezamos a encontrar A buscar muy fino dentro de las presentaciones Porque igual tenemos que sentenciar dos Igual tenemos que eliminar uno cada día Igual solo uno será el ganador Entonces, realmente hay que subir nuestro nivel de observación Y probablemente empiezan a ir a sentenciar gente Que hace buenas presentaciones Pero que no son tan buenas como las de otros Yo tengo que decirte que el día de hoy Me parece que has hecho nuevamente una muy buena presentación Si tengo que observarte algo Es que estoy notando problemas de pronunciación Que no son los problemas No son las características de dicción de Kurt Cobain De arrastrar la palabra Sino son problemas de acento latinoamericano Que tienes que cuidar Sobre todo en las estrofas No temas de dicción de Kurt Cobain Que arrastraba las palabras a la hora de cantar O a veces gritaba Sino temas de acento latino Que tienes que corregir para perfeccionar tu imitación Ahí está Gracias Muchísimas gracias señores del jurado Le pido que por favor tome asiento